Es bonito, creo que es un triángulo bonito para lo que es el inicio del campeonato y ver también para nosotros no siempre como juguero y tanto para el torneo como para la competencia. Y ahora ver que no hay favoreto aquí ni a la diarra por todo el campeonato, ni a la diarra por todo el campeonato, ni a la diarra por todo el campeonato. ¿Cómo hacen tantos años? ¿No saben eso? Mira, es un tema acá de preparación, ¿verdad? Yo creo que de alguna manera tiene razón de ir, es un tema de los muchachos, puede ser que en el caso nuestro andan buscando y decir, ah, por eso también los partidos. Pero nosotros en algún momento se pasa todo pensando más en la CONCACAF y lo mismo campeonato. Aparece esto que todavía está ahí en su puesto y a nosotros nos da un fogeo más para ver el inicio y mirar a ver que vamos a ver Heredia y nosotros a ver. A mí me da para mirar si lo que hemos trabajado durante los partidos antes de llegar a la Copa estamos a correr. Oscar, ¿es recomendable ir a jugar un clásico hasta Estados Unidos? ¿Ah? ¿Es recomendable ir a jugar un clásico hasta Estados Unidos? Mira, estamos en una época de marketing, estamos en una época de economía, porque los clubes necesitan los ingresos económicos. Recordate que el Real Madrid va ya a jugar a ocho lados con ocho equipos y en este caso, pues, también aquí lo bonito que se junta es la parte histórica, ¿verdad? Pero es muy normal, eh. Está ya tratando los clubes de sobrevivir en esta época que no hay entradas y entonces está muy de voz. Oscar, la temporada actual, la temporada de la futura de la liga de los clubes, ¿qué opinas? ¿Parece que es lo mejor que ha traído en los últimos años? Muchos partidos en la liga, ¿verdad? Sí, sí. Creo que eso es importante, pero queremos hacer bien las cosas. Y está un tema con Pacá, vuelvo a reiterar que estamos ahí, tanto con un equipo, un equipo o dos equipos, en este caso el de Fenilla y el de los Tigres, con peso. Vamos a hacer lo mejor posible para poder parar esta llave.